En la Universidad de Morelia construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. Hoy, la gravedad de los hechos, que no tienen precedentes en Michoacán, obliga a acciones inéditas, señaló Diego Romeo Chávez Hernández, delegado de lista en la entidad, al fungir como orador oficial durante la ceremonia cívica conmemorativa del Día de la Bandera en la Plaza Héroes de la Independencia. Diego Romeo Chávez Hernández recordó que la bandera es el resultado de momentos de gloria, pero también de derrota, los cuales la forjaron en el tiempo. Recordar y conmemorar las fechas históricas y hazañas realizadas por los héroes que la defendieron nos corresponde a las nuevas generaciones tener conciencia de los lazos que nos unen. Para llegar en el tiempo al símbolo patrio que hoy tenemos, tuvieron que acontecer momentos de gloria y derrota, que labraron con solidez la historia de nuestra nación. Romeo Chávez recordó que fue el 24 de febrero de 1821, tras la promulgación del Plan de Iguala, que surgió la bandera de las tres garantías. Y como consecuencia de la proclamación del Plan de Iguala, el 24 de febrero de 1821, cuando México, como nación soberana, libre e independiente, enarbol el primer pabellón nacional con los colores blanco, verde y rojo, en tres franjas diagonales y en el centro de cada color una estrella. Conocido este emblema como la bandera de las tres garantías. Agregó que figuras como Hidalgo, Morelos y Guerrero fueron cimientos del ávaro patrio. El 14 de abril de 1823, el Congreso Constituyente Mexicano decretó que el escudo sería el águila parada sobre un nopal, agarrando con la pata derecha una serpiente. Se especificó así por el significado que para el pueblo azteca tenían esos elementos. El águila se identifica con el sol, la serpiente con la diosa Cuauticue, el nopal y la tuna representan al corazón humano. Finalmente, el gobernador de Michoacán, Fausto Vallejo, junto a otros funcionarios, fueron los encargados de abanderar a nueve escuelas, entre las que se encontraron la Escuela Secundaria Técnica 13, La Huerta, y la Escuela Técnica número 65, Profesor Jesús Romero Flores. Para Coasar TV, Felipe Bárcenas.